No sabemos a quién extraña. Aquí está Yuribet, la rubia peligrosa de Manta. Yuribet, ¿cómo estás, Yuribet? Bien, un poco nerviosa, la verdad. Me da miedo seguir con este vestido y a la pasada. ¿Por qué te da miedo? Por favor, camarógrafo, cuidado, me pisa la cola. Me da miedo, no sé, porque se puede convertir en realidad pronto, pero no. Uy, pero pronto, cuando me decís pronto, ¿puede ser con Luis? No, es misión imposible porque ni siquiera hay novio, entonces ya. Ah, bueno, pero bueno, te puedes casar así sin novio de una vez a esposo, cualquier novio. Bueno, aquí está Lili, chica Lili, está irreconocible, pelito planchado. ¿Y tú, cómo estás, Lili? Muy bien, muy contenta, una nueva experiencia y la verdad que nos miramos súper bellas todas. Eso, y aquí está nada más y nada menos que Fergie. ¿Cómo estás, Fergie? Bien, súper contenta, serena madrina de todas esas novias. ¿Cómo así todas esas novias? ¿Cómo así? Novia porque se me pasó de la novia. ¿Cómo así? ¿Qué que te pasó? Me quedé pegada, bueno. ¿Te quedaste pegada? Bueno, quedarse pegada es como que se quedó trabada. Así, bueno, excelente, gracias a Fergie. Seguimos con la novia, las chicas están ya preparadas. Otra, aquí tenemos otra novia, esta es como quinceañera. ¿También son madrina? Soy madrina de horror. ¿De horror? Ah. ¿Por qué de horror? Porque va a ser la madrina que cuando se case una amiga mía va a quitar el vestido y para que no se case. Mire, pero es verdad que Audi le había comprado un vestido de novia. Nada que ver, no, 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 él es un amigo, amigo. Ah, pero por eso, como que su amigo le había comprado un vestido de novia. No, no, no. Entonces escuché mal, pero bueno, Pamela es, ¿cómo se llama? Madrina, dice ella. Aquí están las demás, están de espalda. No, aquí ven quienes las miran, aquí está, ¿quién está acá? Antes de la pasarela, estamos tomando en serio toda la boda, ¿no? Novia, pues, la novia vestida y la novia tampoco. Pero como dice Pau, recuerden, como dijo Yuribet, ni siquiera hay novio. Ah, pero lo estamos imaginando, no cuesta nada soñar. Bueno, las chicas no se quieren dejar ver en lo que es Majo, Ternura, tampoco Katy y Renata, porque el novio no las puede ver. Pero bueno, vamos a ver porque el ser lo están decorando, está quedando bastante bello, así que vamos con Aida al set. Está hermoso, de verdad, que el equipo de escenografía, todos los chicos, hoy. A ver, un aplauso, porque, por favor, porque miren nada más, qué bello, qué lindo trabajo. Todo este trabajo es para ustedes, para que el público ahí en casa se lo goce, se lo disfrute y que vea a estas chicas desfilando en su traje de novia, que es el sueño de muchas chicas, lo han confesado, quieren ir casarse, todavía algunas no saben con quién, pero se quieren casar. Así que hoy va a ser la oportunidad de estas combatientes para que las vea bellas, elegantes, en esta gran pasarela. ¡Ay, de verdad que qué lindo, espectacular! Gracias a todo el equipo de escenografía, en serio. Y gracias también a Cryoland, porque vino y está maitillando a todas las chicas, las dejó hermosas, bellas. En realidad, sí. ¿Sí? Sí se puede. Pero el momento de conocer ya a las chicas, porque llevan tiempo ahí, como que ya queriendo salir, estaban nerviosas. Algunas no se dejaron ver, si pudiste ver, no quisieron que las viéramos. Pero mejor, así es, ¡surprise! Sí, sorpresa, pero bueno, el momento de conocer a la primera. ¿Quién es? En la primera, en la pasarela, la primera novia la recibimos, ella es Katerin Medina. Bienvenida a esta pasarela de novias. Katerin tiene un vestido corte A, con falda acampanada decorada, con aplicaciones de encaje y pedrería en toda la orilla. Posee un escote plisado tipo corazón y un pequeño cinturón plisado de organza de seda que acentúa su cintura. Te ves hermosa, Katerin, linda. Un aplauso para la primera novia, por favor. Aquí la sacada de que se quiere casar también. Hay gente del público que se baja y dice, yo, yo me caso, yo soy. Ella fue Katerin Medina. Vamos a continuar. Sí, linda. De verdad, qué emoción. Lo que estoy esperando de alguien, ¿qué es? ¿Qué? El buffet. O sea, no me van a hacer el desfile de boda sin comida, pues hay que ir a probar. ¿Cuándo no, Billy? ¿Cuándo no? Pero continuamos con este desfile. Vamos con María Fernanda, la número dos, Maffer. Vestido escote corazón con aplicaciones de encaje y pedrería. La forma de vestir con este corte nos parece precioso. ¡Ay, Ángel! ¡Uy, chica, qué amor! Pero a la vez hace que se pueda lucir una perfecta silueta. Acompañado de una gran falda de tul con caída delicada, decorada aplicaciones de encaje, vestido color gold. Ella es María Fernanda. ¡Ay, Ángel! Mirá, la llenó de más rosas, de más flores. Y viene el artista también con otras guerreras. Gracias, Maffer. Muy bien. Qué bonita decoración. Cuidado con Alcides allá atrás porque de repente se monta también a la pasarela de Alcides. Bueno, vamos a continuar. Y viene nuestra combatiente Maravilla. La vamos a ver cómo se ve de novia. Así que bienvenida a esta pasarela, Paola Peña. ¡Pau! ¡Pau! Tiene un vestido, escote corazón, decorado con aplicaciones de pedrería y encaje. Silueta ceñida tipo sirena, plisado, que envuelve todo el vestido hasta llegar a una falda con preciosos volantes. Llena de volumen y su vestido es de color blanco ivory. ¿Cómo? Ivory. ¡Wow! Pero es blanco. ¡Qué bonito! Más de una noche así de juegos con vestido de novia. Saltando brula, pasamanos y todo. Sirven de trapeador después de sus vestidos. ¡Aplausos para Pau! ¡Qué linda! Y ahora recibimos... A las tres novias. A las tres novias. A Katy, a Máfer y a Pao. ¡Bienvenida a las tres juntitas! ¡Un aplauso del palco combate! ¡Ahí están las madrinas! ¡Ahí están las madrinas ayudando! ¡Gracias, Mame! ¡Gracias, Feiji! ¡Las madrinas oficiales de este desfile de novias! ¡Verdad, qué bonito vestido! ¡Ellas son las tres primeras chicas! Katy, Pao y Máfer. Las tres primeras novias. ¡Eso! Con su ramo y todo. Y Ternudita salió premiada con otras flores. Mira, yo las veo muy cómodas. Aunque Pao haya dicho que se sentía extraña, yo a las tres las veo muy cómodas de novias, chicas. Sí, porque son como novias a las ocho de la noche. ¿Cómo así? Ahora vamos a ver las novias a la una de la mañana. ¿Has visto vos a la novia a la una de la mañana? Sin tacones ya. Pasó. El vestido todo hecho pedazos. Pero, chicas, Katy, Pao, Máfer, se ven hermosas, hermosas.